Saludos a los participantes de la asignatura Taller de Proyectos e Ingeniería 2. Hemos llegado a la finalización de la asignatura, por lo cual vamos a revisar algunos conceptos. Scrum es una metodología ágil. Es una metodología que se puede utilizar en todo tipo de proyectos. Uno de sus aportes es que añade valor al negocio. Es decir, cada entrega, entrega funcionalidad que puede ser utilizado por los usuarios. Además, tiene una realimentación constante y utiliza un modelo iterativo incremental. Los roles en Scrum son los siguientes. El Scrum Master, el dueño del producto y el equipo de desarrollo. El cliente participa a través del dueño del producto o también en las reuniones que se realizan durante el desarrollo del proyecto. Los artefactos son el Product Increment, el Product Backlog y el Spring Backlog. El Product Backlog es la lista de historias de usuarios que se tiene que desarrollar durante el desarrollo del proyecto. Mientras que el Spring Backlog es la lista priorizada que se va a ejecutar durante el Spring. Algunos eventos o reuniones importantes son las siguientes. La reunión de planificación, las reuniones diarias, el Spring Review, en el cual se hace una inspección al Product Increment. Y luego tenemos la reunión de retrospectiva, en el cual se busca hacer mejoras en el siguiente Spring. Gracias.